El influencer Chumel Torres manifestó en redes sociales su descontento contra AMLO por la negligencia contra el crimen y la delincuencia. El youtuber lamentó la grave situación que se está viviendo en la ciudad del estado de Sinaloa a través de su cuenta oficial de Twitter, pero también declaró su inconformidad contra el actual poder ejecutivo. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijera al crimen Fuchi y Huacala, Chumel utilizó esas mismas palabras para criticar al mandatario mexicano. Algunos internautas lo criticaron por su comentario mientras daba su apoyo a los ciudadanos de Culiacán que están pasando momentos devastadores. No olvides suscribirte y activar la campanita.